Miren esto muchachos, antes del túnel Cacrai, que tiene una longitud de 580 metros, hay una cascada que sale de un túnel. Ahora nos entramos en el túnel Cacrai, que es el túnel Cacrai, que es el túnel. Aquí estamos en la parte de la carretera central, donde hay una sola, que no avanza. Venga la carretera. 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 Mierda a la vista Ahí al fondo está pique de chanche Ahí vamos Son las 11 y 18 Y estamos descansando como 10 minutos aquí en Chicla En la municipalidad distrital de Chicla No sé qué vayan a hacer allá al fondo Pero voy a echar una ojeadita de aquí nomás Parece que van a entregar víveres Y ahora vamos a proseguir nuestra ruta a Chicla No sé qué vayan a hacer 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 Podemos gritar miedo a la vista Tenemos que pararnos un ratito A hacer unas fotografías A ver Ahí A ver Mira que es ahí Acá se van a voy a empezar a tomar foto Pero Me voy a detener en el video Dice Ahora Hora Hora 5,468 metros sobre el metro y no a... Me dais un tanto, es una foto voy a tomar. Aquí estamos con mi compañero de viaje Carlos y yo. Vamos a ver qué es lo que se puede encontrar. Aquí el ciclo. Miren, la mayoría que ha llegado aquí, acuesta sus stickers. Miren, acá hay más stickers. Todo está lleno de stickers de grupos de motos, bicicletas. Está el sticker de Motoviajeros Perú. Está allá arriba. Vamos a bajarnos para que se tome un corto. Y miren, por acasito. Dice que Tiglio es el lugar turístico. El chamo Carlos llegó a Tiglio. Ya desde aquí nos estamos abrigando masito para descender a la Oroya. Cerro de Pasca. Aquí con mi panchito de Apurímac. Y salimos. Y salimos. Y salimos.